Un espacio de cienciaes.com para divulgar el conocimiento científico. Escrito por Ángel Rodríguez Lozano Hoy os invitamos a escuchar ¡Animación suspendida! Dormir, dormir. Dormir cuando es imposible vivir la vida. Cuando la nieve fría lo cubre todo y la comida escasea. Cuando el agua se evapora y la piel comienza a secarse. Cuando la muerte acecha y aún no se ha descubierto la forma de evitarla. Quien pudiera entonces decirle al corazón ¡Párate! Decirle a las células ¡Deteneos! No consumáis oxígeno. Y a la sangre ¡No fluyas! Detener el tiempo, entrar en hibernación, quiescencia o animación suspendida. Y dormir, dormir y esperar un despertar mucho tiempo después. Tal vez, en un mundo mejor. La ficción, y la ciencia ficción especialmente. Ha jugado sin reparos con la posibilidad de que los seres humanos perduren en el tiempo, en estado de animación suspendida. La bella durmiente del cuento pudo sobrevivir durante un tiempo indefinido en estado latente, sin perder un ápice de su lozanía, sin que sus tejidos murieran y sin que su corazón o sus músculos llegaran a atrofiarse. Esperando, impasible, el beso del príncipe Salvador. Eres tú, el príncipe azul que yo soñé. Eres tú, tus ojos me vivan con ternuras de amor. En las películas de ciencia ficción, los astronautas interplanetarios permanecen en hibernación durante meses o años y despiertan a la vida sin mostrar el más mínimo signo de envejecimiento. Son, por ahora, cuentos. La realidad es muy distinta. Los seres humanos no podemos hibernar. Al menos, no podemos hacerlo como otras criaturas. Cuando los niveles de oxígeno de nuestros tejidos caen por debajo de un valor crítico, las células se mueren. Si un vaso sanguíneo se obstruye, la sangre no puede llevar el oxígeno a los tejidos y quedan destruidos en muy poco tiempo. Esa es la razón por la que muere una parte del tejido del corazón durante un ataque cardíaco y la misma causa hace que mueran las neuronas de una zona del cerebro durante un infarto cerebral. La causa última es la dependencia que tienen nuestras células del oxígeno. Con él fabrican su combustible biológico, una molécula conocida con las siglas ATP. Pero es un combustible de uso inmediato porque segundos después de su fabricación, las células queman el ATP para vivir. Si por alguna circunstancia no llega oxígeno, la producción de ATP se detiene, la molécula se queda sin fuente de energía y el exquisito equilibrio celular se desmorona. Bastan unos pocos minutos sin oxígeno para que se produzcan daños irreversibles. Sin embargo, eso no sucede a otras criaturas. La naturaleza nos ofrece notables ejemplos de seres que entran en animación suspendida y se recuperan después sin evidenciar cambios notables. Los embriones ocultos en semillas de muchas plantas pueden vivir durante años sin mostrar signos vitales hasta que son expuestos a condiciones ambientales adecuadas. Se ha dado el caso de granos de trigo encontrados en tumbas egipcias que han germinado después de 3.000 años en el interior de las pirámides. Existe una gamba pequeña llamada artemia franciscana que es capaz de vivir durante 5 años o más sin comida, sin agua y sin oxígeno, en un estado llamado quiescencia. Puestas de nuevo en un ambiente propicio, vuelven a la vida y se desarrollan sin problemas. Por otro lado, algunos mamíferos, como ciertas ardillas americanas, hibernan durante 6 meses, un tiempo durante el cual su temperatura corporal baja incluso por debajo del punto de congelación del agua, su corazón late unas pocas veces por minuto y su respiración es apenas perceptible. Al contrario que otros mamíferos, los seres humanos, no podemos dejar nuestro cuerpo en animación suspendida, al menos de forma consciente. Aunque puede que cierto mecanismo exista como lo demuestran casos extraordinarios de supervivencia. Es famoso el caso de un adolescente de 16 años que sobrevivió más de 5 horas viajando escondido en el tren de aterrizaje de un avión Boeing 767 que cubría la ruta entre San José en California y Maui en las islas Hawaii. El chaval iba vestido con una simple camiseta de manga corta y al alcanzar las temperaturas de 40 grados bajo cero que existen a 10.000 metros de altitud, entró en una especie de estado de letargo que le mantuvo con vida durante horas. A pesar de los casos extremos en los que se ha observado, lo cierto es que, en condiciones normales, los humanos no podemos hibernar. ¿Por qué? Los investigadores Max Roth y Todd Nisto buscaron la respuesta estudiando un verdadero experto en animación suspendida. Un diminuto gusano de apenas un milímetro de largo llamado Caernoabditis elegans. El Caernoabditis puede suspender las funciones vitales en cualquier momento de su vida. Si se le pone en una atmósfera sin oxígeno, por ejemplo, se queda inmóvil y sus células parecen congelarse durante más de 24 horas sin llegar a morir. En uno de los experimentos, los investigadores pusieron embriones de gusanos en atmósferas que contenían distintas concentraciones de oxígeno y se encontraron con una gran sorpresa. Cuando la cantidad de oxígeno era prácticamente nula, lo llamamos anoxia, los embriones entraban en animación suspendida y sobrevivían largo tiempo. Sin embargo, un poco de oxígeno en el ambiente podía ser fatal. Cuando los investigadores aumentaron la concentración de oxígeno entre una décima y cinco décimas de tanto por ciento, los embriones morían en menos de 24 horas. Si la concentración superaba el 0,5 por ciento, se desarrollaban con normalidad. El descubrimiento de ese comportamiento del gusano dejó claro que debe existir algún tipo de interruptor biológico que dispara el mecanismo de animación suspendida. Estudios posteriores permitieron comprobar la existencia de dos genes que controlan el proceso. Dos genes que, sin embargo, solo entran en funcionamiento cuando la falta de oxígeno en la atmósfera es casi total. Estos resultados dejaron estupefactos a los investigadores y se preguntaron ¿Existirá un mecanismo semejante en animales que, como nosotros, jamás hibernamos? En seres humanos, otras investigaciones habían dejado claro que, cuando se corta el suministro de oxígeno desde el exterior, nuestras células no lo sufren de forma inmediata, porque siempre queda una pequeña cantidad de oxígeno en el espacio intercelular, una cantidad que se va consumiendo poco a poco. Tal vez, se preguntaron los investigadores, sea ese lento descenso el que tiene terribles consecuencias para nosotros. Si el lento fluir del oxígeno que queda en el cuerpo impide el disparo de un mecanismo de animación suspendida, tal vez se pueda provocar artificialmente la interrupción brusca del suministro. ¿Y qué pasará entonces? Obviamente, experimentar con humanos no está permitido, ni es recomendable, así que, una vez más, probaron con los embriones de los gusanos. Crearon a su alrededor una atmósfera con algo menos del 0,5% de oxígeno, la misma concentración que provocaba la muerte en experimentos anteriores. Pero, en esta ocasión, añadieron una cosa más. Monóxido de carbono. Una sustancia que sustituye al oxígeno e impide su función. Pronto pudieron comprobar que los gusanos entraban rápidamente en animación suspendida. Así pues, el monóxido de carbono, al impedir la acción del oxígeno, favorecía la suspensión de la actividad de las células del gusano y lo salvaba de una muerte segura. Aquellos resultados animaron a otros investigadores a experimentar con animales más cercanos a nosotros. Kelly Liu y su equipo de la Universidad de Alaska escogieron un grupo de perros y los sometieron al siguiente experimento. Para inducir su estado de hibernación, provocaron un paro cardíaco en los animales. Inmediatamente después, sustituyeron la sangre con una solución salina, incapaz de transportar oxígeno. Los perros quedaron inconscientes, no respiraban, su corazón no latía. Después de una hora en ese estado, volvieron a poner sangre en las venas de los animales. Los reanimaron y tres días más tarde, los perros seguían vivos y sin mostrar daños aparentes. ¿Qué interés puede tener para los humanos la animación suspendida? Independientemente de la posibilidad de conservación durante viajes espaciales de larga duración, algo que por ahora pertenece a la ciencia ficción, existen otras situaciones en las que podría ser de gran ayuda. Cada día se producen miles de accidentes en los que hay personas que pierden el riego sanguíneo en alguna zona del cuerpo. Si se pudiera disparar un mecanismo de animación suspendida en los tejidos que pierden el riego, tal vez se conseguiría ganar un tiempo precioso que permitiría salvarlos. Otra aplicación importante es en el campo de los trasplantes. Algunos órganos, como el corazón o los pulmones, pueden sobrevivir fuera del cuerpo hasta unas 6 horas. Otros, como el páncreas o el hígado, no sobreviven más allá de las 12 horas y el riñón poco más de un día. Conseguir que las células de estos órganos entren en animación suspendida podría prolongar más el tiempo de supervivencia y salvar a un buen número de personas. Por ahora, la animación suspendida aún no es posible en humanos, pero los experimentos con animales han demostrado que podría estar, al menos en cierta medida, a nuestro alcance. Por supuesto, no es recomendable el uso de monóxido de carbono en personas vivas, como sucedía con el gusano, pero tal vez existan otras sustancias menos dañinas. Hay otro experimento que apoya esa hipótesis. Los investigadores Roth y Nistoul encerraron a un grupo de ratones rodeados de una atmósfera rica en sulfuro de hidrógeno y pronto comprobaron que el ritmo respiratorio de los ratones comenzaba a descender. La temperatura corporal fue bajando desde los 37 grados centígrados hasta solo 2 grados por encima de la temperatura ambiente. Los latidos del corazón descendieron desde las 120 pulsaciones por minuto hasta tan solo 10. Los ratones perdieron la consciencia y estuvieron así 6 horas. Después, cuando las condiciones volvieron a ser normales, los animales sobrevivieron y se comportaron con toda normalidad. Todos estos estudios y otros que continúan haciéndose han permitido desarrollar técnicas que, si bien no son lo que podríamos llamar animación suspendida, al menos sí se acercan mucho. La técnica más prometedora se llama preservación y reanimación de emergencia, EPR, por sus siglas en inglés. Y comenzó a aplicarse a personas que llegaban al centro médico de la Universidad de Maryland, en Baltimore, en parada cardíaca tras sufrir una gran pérdida de sangre, provocada generalmente por una herida ya fuera de bala o de arma blanca. En esa situación apenas queda tiempo para actuar y tan solo uno de cada 20 pacientes suele sobrevivir y con frecuentes secuelas. Para ganar un tiempo precioso necesario para la operación, el doctor Tissenman y su equipo lo que hacen es enfriar al paciente muy rápido, entre 10 y 15 grados por debajo del ambiente, reemplazando su sangre por una solución salina helada. Con el corazón parado y el cuerpo frío, para cualquier observador, el paciente está muerto. Sin embargo, lo que realmente se consigue es que el paciente entre en una especie de animación suspendida durante un par de horas, un tiempo indispensable para realizar las operaciones quirúrgicas que reparen los daños recibidos. Después, con técnicas de reanimación, vuelven a calentarlo y ponen en marcha su corazón. Existen casos reales en los que circunstancias muy especiales que ponen a una persona en riesgo de perder la vida, despiertan en ellas un proceso de animación suspendida que las protege. Un caso muy reciente apoya esa visión. Se trata de Audrey Schoeman, una británica de 34 años, que sobrevivió a un paro cardíaco de 6 horas. Sucedió en noviembre de 2019. Audrey y su esposo Rohan estaban realizando una caminata por los Pirineos cuando fueron sorprendidos por una tormenta de nieve. La mujer sufrió una hipotermia severa y quedó inconsciente. Cuando los servicios de emergencia la encontraron, dos horas más tarde, su temperatura corporal era de 18 grados y su corazón había dejado de latir. Si la temperatura del cuerpo hubiera sido normal, con un paro cardíaco tan prolongado, los médicos habrían certificado su muerte sin más. Pero cabía la posibilidad de que la bajada de temperatura hubiera protegido a Audrey de alguna manera. Así que los médicos la conectaron a una máquina, llamada ECMO, que extrae la sangre de la paciente, la oxigena, la calienta y la devuelve al organismo. Durante varias horas, los médicos fueron aumentando poco a poco la temperatura del cuerpo de la paciente. Y cuando alcanzó los 30 grados, con una descarga eléctrica, lograron que su corazón comenzara a latir de nuevo. La bajada de temperatura de su cuerpo había disminuido las necesidades de oxígeno y de nutrientes de sus células, y eso permitió que aguantara 6 horas mientras se practicaban los procedimientos de resucitación. Audrey sobrevivió y lleva una vida normal. Puede que aún falte mucho para conseguir que una persona entre en animación suspendida por largos periodos de tiempo. Pero las investigaciones que se están realizando, unidas a casos como el de Audrey Schoeman, hacen pensar que, en un futuro, quizá se puedan cumplir los sueños y podamos dormir durante tiempo indefinido a la espera de encontrar un remedio para una enfermedad o para despertar después de un largo viaje en un mundo lejano, ajeno a la Tierra. Si esos futuros durmientes llegan a existir, necesitarán algo más que el beso que despertó a la bella durmiente. Podrán abrir sus ojos gracias al poder de la ciencia. La Tierra La Tierra La Tierra Han escuchado ustedes un capítulo de Ulises y la ciencia. Este programa se ha realizado gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar, visite cienciaes.com y pulse el botón de donar. Cienciaes.com Ciencia para escuchar Cienciaes.com Cienciaes.com Cienciaes.com